¡Suscríbete al canal! Este festejo podría traerle algunos malos recuerdos con la muerte de su hija. Este es el dolor más grande que una madre puede tener, sin embargo, aprende a vivir con él. Lo que pasa es que con los años, porque ya son años, se vuelve un dolor que acaricia, un dolor que ya no te paraliza, sino que te hace que vayas para adelante y que trates de ser mejor ser humano y que ayudes a la gente que, desgraciadamente, hay muchas madres que día con día pierden a sus hijos. Ya me puedo dar el lujo, entre comillas, de ayudar a otras personas como me ayudaron a mí. Finalmente envió un mensaje a todas las madres que han pasado una situación similar. Mira, las que tienen una pena similar pero es reciente, es muy difícil aconsejarlas porque esto es solamente el tiempo. Y las que ya han pasado tiempo tienen que tomar la decisión de no sobrevivir, vivir plenamente para ellas y para todos los seres queridos que las rodean. Porque uno en tu dolor te vuelves muy egoísta y piensas que solamente tú sufres, pero miras a tu alrededor y tal vez tus hermanos perdieron a la sobrina querida. Si tienes papás, pues perdieron a la nieta. Y todo mundo ha sufrido en silencio esperando que tú reacciones, porque al final de cuentas el dolor de una madre es lo más grande que existe. Informó Mariana Cepeda. El Salvador fue Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.